El parking se abre esta tarde, pero que entre las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, antes de que comience la hora puramente comercial Vespertina, se abra el parking de Santa Margarita. No obstante, el proceso de adjudicación del concurso sigue su marcha. De hecho, hoy se ha producido una mesa de contratación en la que todo se ha desarrollado con normalidad y esperamos ahora que se produce, como es natural, la evaluación técnica pertinente por el departamento oportuno, vamos, correspondiente y esas propuestas se valoran para tomar un vaticinio, pero vamos, todo se va desarrollando afortunadamente con tranquilidad. Por lo tanto, la medida provisional, pues va a ser, esperamos que corta. No sé, ya no me atrevo a decir si una semana, dos semanas, diez días, doce, otra semana. No lo sé qué problema vendrá, porque hay cuestiones que van mucho más allá de la voluntad política. Se lo puedo asegurar. Y además, lamento no poder decir muchas cosas que me apetece decir, pero no puedo decirlas. Porque aunque yo no sea políticamente muy correcto, hay cosas que me tengo que morder la lengua. Y no decirlas, ¿no? Del funcionamiento de las cosas y de la propia administración y de estos menesteres, ¿no? Y en aras de no estropearlo más o en aras de no complicar más los asuntos y, sobre todo, de dimensionarlos donde están y no magnificarlos y no escenificar cuestiones que no corresponden. Pues hay que ser prudentes y hay que ser cautos o cautelosos en determinadas cuestiones. Pero sí les puedo asegurar que esto va más allá de la voluntad política. La voluntad política era la que ha sido siempre. Y, de hecho, se ha ejercido esta medida de presión desde la alcaldía, precisamente porque, bueno, hay necesidades, hay tiempos. Los tiempos de la gente, de las empresas y de las necesidades de los negocios y de las personas que necesitan, y de los autónomos y las personas que necesitan ganarse su jornada todos los días no son los tiempos de la administración, ni de las instituciones, ni la de los funcionarios, ni mucho menos, que tienen nómina a final de mes segura. Y a todas estas cosas me refiero cuando digo que me voy a morder la lengua. Voy a ser cautos, prudentes, pero no por ello tengo que dejar asomar o insinuar las razones de por dónde vienen determinadas situaciones que se han producido. Pero sí ejercer hasta dónde se puede la competencia. Por lo tanto, tranquilidad y, por supuesto, que queremos poner en marcha los dos parquins, ya mismo. O sea, que el otro, vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a pedir a los respectivos técnicos competentes de qué manera se incorpora el parking de San Agustín también. Si hay que hacer concursos, si hay que hacer una validación así, no sé, lo que diga la ley, para que estén los dos, por supuesto, a partir de esta tarde abierto, ¿no? Y el otro también, por concurso, con el procedimiento. Si hay que repetir el mismo procedimiento, se repite el procedimiento. Pero ya con la garantía de que tenemos una más o menos garantía, entre comillas, de que se va a presentar gente y de que va a salir adelante. Eso es lo que se está trabajando también. Porque no hay mal que por bien no venga. También esto nos está garantizando o nos está proporcionando información de la existencia de empresas que van a… o que han mostrado su interés en la explotación, gestión y explotación de ese servicio. Con lo cual, sea cual sea la fórmula, lo digo por los trabajadores, se verán amparados. Si hay en forma de cooperativa, en uno de ellos, los que se han planteado eso, o subrogando la empresa concesionaria a los mismos, que es lo que a nosotros nos preocupaba desde el principio, fundamentalmente. Y el servicio, claro, que se ha demorado lo que nunca hubiéramos querido. Pero bueno, por lo menos vamos a salvar la Navidad, el meollo gordo de las compras, ahora previas, antes de la campaña fuerte de Navidad y sobre todo para cuando se… antes del puente, incluso la semana anterior al puente que nos habíamos puesto de tope, precisamente primero de diciembre, para abrir esto. En estas cosas hay que ser muy pulcro. Está claro que yo no puedo decir que haya habido una voluntad de bloqueo, una voluntad de paralización o una voluntad… Lo que sí está claro es que no ha habido un entendimiento. Y están obligados a entenderse, eso sí que lo tengo claro. Pero son habilitados de carácter nacional. O sea que no tenemos que eso, la administración determinada, instancias de administración local superiores a nosotros, a nosotros son los que regulan estas cuestiones. De funcionarios de carrera o funcionarios de habilitación nacional. Y vamos a ver qué se dirime, pero es que estar obligados a entenderse lo mismo, que los políticos tenemos que votar sí o no o lo que sea, pero siempre supeditados a la legalidad, al ejercicio de la normativa vigente. Y siempre con un informe de ellos detrás. Por lo tanto, a nosotros nos bloquea, nos inutiliza y nos impotencia. Un funcionario puede parar a un ayuntamiento en cuanto quiera, si su actitud no es la más positiva posible o la de intentar buscar soluciones. A veces es difícil, la interpretación de la norma también tiene sus ambigüedades. Y a veces no hay que ser cuadrados de interpretación, sino dar soluciones a las corporaciones y sobre todo a una entidad que presta servicios y que necesita prestar una serie de servicios a su ciudadanía en cuestión de transporte, en cuestión de la parte de movilidad en este caso, en cuestión de transporte, los autobuses, transporte público, hacen una interpretación que yo no tengo, es que no podemos cambiar los autobuses porque los autobuses estamos fuera de plazo ya. El problema no es que tendríamos autobuses en unos meses nuevos, porque además a partir de ahora ya cuesta más el collal que el perro, como se suele decir coloquialmente. La iluminación, el cambio de luminaria a más barato y que vaya significando un ahorro y además sin costo para la ciudad. Porque eso no se puede hacer aquí en este ayuntamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces vamos a pedir amparo a quien tengamos que pedir amparo en el sentido administrativo y que, bueno, y que de alguna manera, pues fiscalice la actitud y la acción de determinados departamentos de este ayuntamiento. Y a ver si la interpretación es la que es, porque vamos, que un ayuntamiento no pueda cambiar una flota de autobuses que significa muy poquito, es una interpretación muy restrictiva de las normas y cada uno, yo no voy a cuestionar la profesionalidad de nadie, pero seguro que hay una manera de hacer eso, porque quien establece esa norma a nivel superior no creo que lo que quiera es que los ayuntamientos no tengan autobuses, no mejoren su luminaria y ahorren energía y además cumplan con los preceptos del medio ambiental. No me lo puedo creer. O que un parking, llegamos meses sin que se pueda abrir un parking. No puedo creerlo. O puede ser el mismo ayuntamiento de Jaén, con todas las deudas que tiene, va haciendo sus cosas, ¿no? Cualquier otro ayuntamiento, no quiero poner el de Jaén, no, me voy a olvidar eso, quiero decir cualquier ayuntamiento que tenga. Y aquí con la voluntad que tenemos y además acuerdo y consenso, todos esos manesteres, quienes lo paran, no son los políticos, en este caso, poniendo zancadillas. Son interpretaciones administrativas con las que yo no puedo estar de acuerdo, porque no son justas. Y ahora hay que consultar a no sé qué ministerio si se considera un préstamo o no. Y hay gente que considera que no lo es, ¿eh? Que la diatriba está interna. Al cambiar los autobuses. Si los compra la empresa, además. A un cano que... Ni siquiera el desembolso es del ayuntamiento. Sigue pagando. Entonces, las interpretaciones que se hacen, en este caso, pues parecen muy restrictivas y... Y eso no podemos prestar servicio a la comunidad como debemos hacerlo, con las interpretaciones. Entonces, esto es como los médicos. Yo necesito una segunda opinión. Como alcalde, la corporación también. Y así me lo han manifestado. Y por eso es por lo que esto es un indicador más de esa falta de entendimiento o de acuerdo o de consenso en los parámetros que tienen que determinar las decisiones jurídicas y económicas en este ayuntamiento, de los órganos de este ayuntamiento. ¿Qué tienen que ir informados por esto? Si no, los políticos no podemos hacer nada. Los políticos... Siempre va por delante la firma de un secretario o de un interventor o de una tesorera o de una tesorería, una intervención, secretaría, tesorería. El informe pertinente del técnico especializado como es natural. Esto es lo que hay. Porque supongo que si me cuesta algún problema legal que me puede costar tomar decisiones de esas características para que las cosas se hagan, pues bueno, me da igual. Pero que cuando me quieran inhabilitar yo ya no esté aquí. Por lo tanto, ya me dará igual. Y si estuviera, pues que me echaré por eso. O por otros motivos que otros traidores habían señalado. Que sea porque pones por delante tu ciudad y te la juegas, pues porque hay que hacerlo, porque es por el bien de los vecinos. Te voten o no te voten, da igual. Sí, eso da igual. La obligación es la que es. ¿Quiénes personas van a trabajar en el parking? ¿Quiénes personas van a trabajar en el parking? Son de paro que habría que ver si les interesa o no les interesa, les conviene o no les conviene. Y además son concursantes, optantes o participantes en ese concurso de servicio, de parking, como cooperativa. Entonces, no podemos meter por una semana, dos semanas, lo que vaya a tardar esto en solucionarse, crearle a nadie ningún problema y nada de eso. Si la cosa es que ellos no pierdan su trabajo. Y de una o de otra manera no perderán su trabajo. Por lo menos así lo espero. Pues por eso decía que yo ya no me atrevo, porque es que hay, yo qué sé, los departamentos que hay por medio, la gente que hay por medio para esto. Si precisamente el rebote que se hace esto de esta tarde es porque ya no sabe uno. Nadie te da seguridad un informe que dice que no, el otro que dice que sí, el otro que no, el otro que tal, y que hay que hacerlo de esta forma y el otro dice que no y que hay que echarlo para atrás. Entonces, cuando los que tienen que informar, firmar eso, antes de que el alcalde, la propia corporación, los gobernantes, tomemos decisiones y hagamos la votación por el órgano pertinente, pues es cuando, es lo que te genera esa disonancia cognitiva, esa incertidumbre y esa que ya cuando ves la necesidad, ver el cabreo de la gente del comercio, la gente de la hostelería, y la gente, las vueltas que tiene que dar para encontrar un aparcamiento en Linares, pues ya dices, pues me la juego. Porque además, de todas maneras, al final el culpable y simple es el mismo. ¿A quién nos vamos a meter? Pues con el alcalde, vamos a saber lo que hay por medio, vamos a ver la cantidad de inoperantes que pueda haber por medio. Pues por eso, pues ya te echas para adelante y dices, bueno, pues me tenga los problemas que tenga. Prefiero soportar los problemas legales que pueda tener que la ignominia y esa responsabilidad, que no es mía, pero ese criterio y esa opinión de la ciudadanía. Ya está, ni más ni menos. Es que somos personas. Y al final, pues dices, matadme, pero, bueno, que me encierren, me están en la cárcel, pero que no me digan que soy un inútil. No siendo yo, siendo otro. Mucho más que cobran además a final de mes, todos los meses. Que os voy a decir una cosa, jamás pensé yo decir esto, pero nadie, nadie, nadie debería tener asegurado su jornal, su nómina, para toda la vida. No es bueno, ni para la persona, ni para el sistema. Así es. Así es, porque al final la gente tiene demasiados derechos y pocas obligaciones. Cada vez se restan más las obligaciones y cada vez se incrementan más los derechos. O conservamos equilibrio o no vamos a conservar y a mantener esta maravillosa vida que tenemos aquí, que es que no hay nada que mirar a otros países, a otras fronteras, a otras situaciones. ¿Sabemos mantener esto? Pues tenemos que, es como la democracia, no está reñida con la autoridad, en la disciplina y con las cosas. Porque si no, estos jaujas que además aprovechan unos y otros para desestabilizar un régimen de organización social que es el menos malo, que es el democrático. Donde quita y pone y donde el pueblo tiene participación para quitar y poner a la gente. Habrá cosas más bonitas. Parece que cuando tenemos las cosas no las valoramos. la de gente que ha dado la vida por eso, la gente que ha soñado, que ha dado la vida, que ha llorado, que ha malvivido, que han encerrado por sencillamente querer pedir que la gente pueda votar, que el pueblo, que la gente decida, las personas decidan quiénes los gobiernan. Ya no le damos importancia y trascendencia a eso. No, estamos muy ocupados peleando nosotros y además tenemos tantas cosas que ya no vemos las que le faltan a los demás. Esto tenía que estar un poco limitaico para todos y tendríamos otras actitudes ante la vida.